no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos del mundo de youtube bienvenido a esta plataforma de un solo mi nombre es saúl y como siempre tenemos un mensaje para todos los políticos ratas de nuestra nación vamos a iniciar con el vídeo de este día a través de esta plataforma de un solo bienvenidos miramos bien necesario que usa esta máscara si de todo modo ya me conocen porque ya me vieron la cara en un montón de vídeos y vos me pones esta máscara todavía bueno amigos el tema de este día como siempre venimos pero recargados contra los señores diputados de la asamblea legislativa antes quiero invitarles a que ustedes puedan suscribirse en la parte de aquí abajo activar el botoncito de las notificaciones las campanitas para que todo nuestro contenido llegue directo a ustedes mi nombre es saúl monte ya ustedes me conocen no somos reyes del anonimato al contrario nos encanta dar la cara y decirle todas las cosas que tenemos que decirles a estos señores políticos que son una vergüenza a nivel nacional y lo siguen siendo por todo lo que le hacen a nuestro país antes que nada entonces suscríbanse deben activar al botoncito de las notificaciones y bueno iniciamos con el vídeo de este día vamos a hablar acerca de los diputados de la asamblea legislativa los señores los flamantes de la asamblea legislativa como siempre haciendo de las suyas en este país voy a dejar algunos datos porque algunos de ustedes nos piden datos precisamente para podernos creer no nos creen a veces lo que pasa en nuestra nación y eso es un poco delicado todavía hay mucha gente que cree en lo que dicen los políticos y no en lo que decimos no los youtubers sino lo que decimos en nuestra nación que tanto nos afecta al fin y al cabo de este vídeo o este tipo de vídeo los hacemos para que todos despertemos es que no podemos seguirles dando de hartar a estos señores políticos que nos ven la cara señores como decimos aquí en el salvador a vivemos pues tenemos que ponerle ánimos a esto no nos podemos dejar señores políticos se les acabó el tiempo donde ustedes hacían lo que quería con la gente donde le mentían a la gente bueno el tema de este día mi nombre es saúl montes el tema de este día es acerca de los asesores de los asesores de los asesores de los señores asesores de la asamblea legislativa aunque ustedes no lo crean en este país la carga de los diputados suplentes sigue siendo una de las cosas que más está afectando económicamente a nuestra nación hay un señor diputado que se lo voy a poner aquí en la imagen este señor diputado a ver me hago me hago del lado bueno este señor diputado resulta que tiene 10 asesores o sea 10 asesores en la asamblea legislativa imagínese usted un diputado que tenga tanta gente trabajando es una planilla es una empresa literalmente a este señor rodolfo parker 10 asesores que le vengan alrededor de 10 mil dólares mensuales o sea si los juntamos todos y los metemos en una licuadora no hacemos ni uno porque necesitan 10 para poderle dar opiniones a un solo señor diputado eso sigue pasando en nuestro país dígame si no es delicado no pero es que quieren que no digamos nada no pero es que nos quieren desde el anonimato que nos pongamos en estas máscaras y los digamos hola señor diputado no señores si aquí les decimos las cosas de frente son vergüenza para este país o sea como como se ponen a contratar tanta gente sabiendo que en este país hay delincuencia que se necesita gente en el transporte público de seguridad que hay gente muriendo en los hospitales porque no hay jeringas porque no hay insumos médicos que en este país hay escuelas que no tienen techo que no tienen una computadora y niños en este país en el salvador que no conocen una computadora y en este país hay niños que caminan descalcitos a las escuelas díganme ustedes que le prestan los zapatos de los hermanos mayores para ir a las escuelas eso es nuestro país eso en el salvador y tenemos un montón de ratas diputadas de rap de de señores diputados también ay es que no como soy mujer no me tienen que decir nada porque violencia de género violencia de trajesos se esconden ahora incluso estas diputadas también cuál violencia de género señores si aquí se habla parejo y no ustedes luchan por por la igualdad de género pues entonces también las críticas son de igual para hombres y para mujeres deben de empezar a hacer su trabajo libérense de tanto huevón que tienen en la asamblea legislativa como suplente como este país va a llegar a pagar nuevamente alrededor de tres millones de dólares tres millones de dólares a fin de año en concepto de bono y canastas para los diputados suplentes y los diputados díganme ustedes de dónde vamos a sacar tanto dinero para para nada o sea para dárselo a este montón de gente que son más que huevones que tenemos en la asamblea legislativa alrededor de 2.7 a 3 millones de dólares es el gasto a fin de año que tiene la asamblea para mantener y darle su bono de gratificación gracias por decirme que tengo y que no tengo que aprobar como diputado imagínense ustedes eso es lo que está pasando en nuestro país no pero que voy a recibir tres o cuatro o cinco o seis dislikes en este vídeo porque así es porque todavía hay gente que piensa revolucionariamente que piensa que estamos en la guerra todavía aquí la única guerra que tenemos nosotros señoras y señores es contra la corrupción no hay otra guerra en este país más que la guerra contra la corrupción algo en la cual ustedes que nos están viendo fuera de nuestro país se deben de poner junto a nosotros y luchar contra esto debemos de exigir ya que la corrupción ya no siga destruyendo a nuestra nación no podemos seguir de esta manera imagínense ustedes esta señora también lorena peña tiene un salario de 3 mil dólares y adivine que ya no es diputada pero resulta que el partido revolucionario el de lo supuestamente pobre el que luchaba en las casas de cartón pues resulta ya voy a recibir otros dos dislikes por este comentario pues resulta que esta señora está contratada en la asamblea legislativa por alrededor de 3 mil dólares como asesora porque ella pues ahora es asesora de la asamblea y devenga nada más y nada menos que tres mil dólares tres mil dólares imagínense ustedes este señor diputado parker diez mil dólares son los que devengan sus asesores mensualmente eso le cuesta a nuestra nación y quieren que nos quedemos callados y quieren que nos pongamos una máscara para decir los troles cuáles troles señores si aquí estamos dándoles la cara son una vergüenza para nuestro país a señores yo estoy seguro ustedes hermanos lejanos que nos están viendo que ustedes aportan a nuestra nación pero no es para mantener a todo este montón de huevo nazos a aquí hay niñas literalmente que han salido de la universidad hace un año y ya están de asesoras en la asamblea legislativa a porque tienen ahí un roce con algún diputado oa porque tienen allí algún amorío con algún diputado y están de suplentes imagínese usted oa porque anduvieron luchando en la fuerza revolucionaria del partido de los jóvenes mentira son un montón de gente que llega a la asamblea legislativa a servirse de los dineros suyos y míos dinero que nos pertenecen y que nos cuestan a ya este país no puede seguir permitiendo esto tengo por acá un dato también de las plazas de los diputados suplentes que a la vez están empleados o sea tienen plaza como diputado suplente y todavía resulta que tienen una plaza en la asamblea legislativa imagínese ustedes que cachimbo nazo o sea de vengar un salario y todavía de vengar otro salario algo que debería de estar prohibido totalmente en nuestro país señor nadie bukele ayúdenos con esto por favor yo sé que está atareado en miles de cosas que hay que resolver en este país pero no podemos seguir permitiendo que en este país una persona tenga dos plazas en el mismo órgano todavía o sea díganme ustedes en qué parte del mundo va a haber una persona que sea diputado suplente y todavía sea trabajador del mismo órgano del estado eso sólo se da en el salvador porque todavía sigue reinando la corrupción pero es deber de nosotros destaparla es deber de nosotros destruir esto porque va a seguir afectando a nuestro país sólo para que se haga un estimado asistente de fracción son 20 huevones los que devengan como diputados suplentes y como asistentes de fracciones también o sea son suplentes y todavía devengan como asistente de fracción como asistentes de cualquier diputado son cuatro como asesores son tres como analistas de fracción analistas de que si la única realidad que hay que analizar aquí es que ustedes son parte del sistema de corrupción y que deben de salirse de nuestro país deben de salirse de la realidad política de esta nación eso es lo único que hay que analizar analistas de fracción tres a colaborador administrativo dos colabora colaborador administrativo dos del dos dos también colaborador administrativo otro dos asistentes dos asesores dos técnico analista uno colaborador técnico o sea el que le ayuda al otro ayudador o colaborador uno o sea esto es como que un albañil vea ponga al ayudante del maestro de cuchara por ejemplo o sería como el ayudante del ayudante imagínense ustedes eso sigue pasando en nuestra nación debemos de permitir esto díganme ustedes debemos de permitir esto en nuestro país no hombre ya esto debe de pasar este tipo de corrupción que hay en nuestro país debe de pasar ya y es nuestro deber sacar a toda esta gente en el 2021 de la política no podemos seguir permitiendo tantos asesores tantos colaboradores cuáles colaboradores sabe que cuando uno dice colaborar es no ir a cobrar a colaborar para una asociación benéfica ven y ayuda a recoger basura por ejemplo ven y ayuda a cuidar ancianos unos aunque sea sabe que sólo la comida le van a dar por eso es colaborar no ir a cobrar miles de dólares en concepto de hacer nada de estar huevoneando macando chicle en la asamblea no señores ya no podemos seguir permitiendo eso que opinan ustedes de este vídeo de este día la realidad política de nuestro país es sumamente difícil que opinan ustedes hermanos lejanos amigos mexicanos que nos ven en todas partes del mundo salvadoreños que nos están viendo en todas partes del mundo que opinan de esto se parece esta realidad de el salvador a la realidad de sus países comenten los acá en la parte de aquí abajo en los comentarios y suscríbase a través de esta plataforma de un solo también quiero comentarles que hay viajes que realizan los señores diputados donde se gastan siete mil ocho mil dólares eso está pasando en nuestro país eso no es delicado tenemos o no tenemos que abordar este tipo de comentarios claro que lo debemos de hacer dan vergüenza todos estos señores de la política bueno esto es la plataforma de dios solo hablamos de manera clara y de manera pelada aquí no nos andamos encubriendo otra máscara aquí ahorita porque este bicho me hizo ponerme esta máscara que para que no te reconozcan que peligroso si miren si de verdad este país lo que necesita hay gente que ponga los pantalones y que hablemos de frente este es un colectivo dios solo en un colectivo de muchos jóvenes que estamos detrás de redes sociales detrás de de influencia también así que señores diputados cualquier cosa piensenla bien porque aquí tenemos mucha información aquí tenemos para hacer video para un año completo con el cachimbo como decimos en buen salvadoreño que no es una palabra mala eso lo significa un montón de información que analizar que la tenemos ya de hecho y ya llegó a nuestras manos gracias a nuestros colaboradores y amigos periodistas también en todo el país temas de interés temas que ayudan a nuestra gente bueno mi nombre es saúl bontes suscríbanse y también activen el botoncito de las notificaciones para recibirlo más así le vamos a dar lo más reciente de nuestro contenido acá en la plataforma de un solo y le ponemos la cebolleta a los diputados suplentes en este video de este día nos vemos en un próximo video esto es la plataforma de un solo abrazo lleno de muchas pupusas dejen sus comentarios hasta la próxima no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo